Yo lo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me besan, se acaban la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban Decía querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba cuando duro trabajaba Y un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba Dio que su juventud fue como un cuento de gadas Por un cuerpo de caer el tiempo, se necesita hacer la rosa más hermosa Con el tiempo se marchita el roble, se va pudriendo el agua Se va consumiendo el humo, desapareciendo y las personas van muriendo Tuve que la sintió viendo su nieto creciendo Y ahora la siente más que dos, se le está infidiendo y lloviendo Todo se va acabando, nada dura para siempre El cuerpo se va desgastando, el árbol de roble más fuerte Algún día se va a caer, nada dura para siempre Los hijos van a crecer Es como apegación a una relación que no nos va a durar Como los hijos que crecen y luego se apartarán Soy consciente de quien quien siente y se pase en lo superficial No conoce el alma y clama por lo material Y yo viejo reputaba con su cansada voz Decía, lee la Biblia, cumple exigencias de Dios Que la muerte siempre quiere verte cerquita a su voz Y los vicios allá te acercan, solo maleficio atroz Y yo no, 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 no me hable de vicios Solo son prejuicios que la misma gente se hizo Es decisión de cada quien sin su vida en la calle mata Cuando maldito trono no se pudre con su plata Los humanos la cagamos, en terrores la pasamos Las cagadas son mierda, entre ellas nos revolcamos Y mucho la caga de su vida un nudo Porque maldito hay que no me perdone Si explico todo tan crudo Los humanos la cagamos, en terrores la pasamos Las cagadas son mierda, entre ellas nos revolcamos Y mucho la caga de su vida un nudo Porque maldito hay que no me perdone Si explico todo tan crudo Nadie sabe si luego de la muerte podemos vernos Si reencarnando en el cielo o infierno Si el infierno que resguardas tú Lo tienes pero en tuyo interno Y tu cielo eres tú pero en tu lado tierno Un lado tierno puede ser compasión El miedo a sentirse solo Solo cesa con la religión La soledad en la mente es la peor sensación Y no te sentirás solo cuando te acompañe Dios Nadie sabe si luego de la muerte podemos vernos Nunca, ni si el infierno que resguardas tú Lo guardas por el en tuyo interno Nunca, nunca Se un gallego Siempre bien ¡Adiós gol!